Los alecranes del norte visitan en el Sergio Torres a Luis Ángel Firpo y como se han estado preparando nos comenta Zuli en la siguiente nota, veamos. Los alecranes del norte siguen dando sus últimos respiros de lo que queda de vida en la primera división. Los púrpuras se encuentran actualmente en el sótano de ambas tablas con 4 puntos en la del torneo y 18 en la acumulada. Este último resultado es el más peligroso, pues el candidato favorito para el descenso sería el equipo norteño. Este próximo sábado los alecranes se las verán difícil al enfrentarse a Luis Ángel Firpo, el equipo que actualmente manifiesta más solidez en su juego. Esto podría asustar a cualquiera, pero al parecer no a los alecranes quienes son conscientes que la tienen difícil, pero se dejan empujar por sus ganas de salir adelante. Hemos hablado mucho de la parte anímica, de conjuntar más el equipo, de no bajar los brazos tan pronto y hacer un buen trabajo. Sabemos que el rival es de los mejores que están en este momento, vamos a su casa y ya está herido y todas esas condiciones tenemos que superar el sábado. Para mí lo más importante es el estado anímico del jugador, que tenga la capacidad de recuperación pronta porque el partido está cerca. Con la falta de tres elementos en el once titular, los alecranes intentarán trabajar de manera estratégica para que estas bajas no les afecten y así puedan salir adelante con el partido en Surrutana. Pero los charlatecos tienen un nuevo elemento, Evans Méndez, quien tiene ganas de enfrentarse al toro. Yo pregunté seriamente por él y me dijeron que ya podía contar con él. La parte legal ya le toca a otra persona, pero sí sé que van avanzados legalmente, ya lo están inscribiendo y yo ya estoy contando con él. Gracias a Dios ahí llega el pase y estamos a esperar del partido, que uno está ansioso de aportar el granito de arena al equipo y bueno, esperar el partido. A pesar de la adversidad y del resentimiento de 4 a 0 del partido pasado, los alecranes no se dan por vencidos e intentarán enfrentar a la fuerza del toro pampero. Para Pizarro en Deportivo, informó Surly Rodríguez.